Las responsabilidades que nosotros tenemos que tener es organizar el Consejo Nacional de Plan de Gobierno. Es un partido que ha demostrado a lo largo de los años la decencia, la ética y la moral. Que quería esa igualdad en la vivienda justa. Apoyando en sus gestiones a las autoridades, recogiendo la problemática en semanas de representación, aportando al país, como por ejemplo el tema de los maestros, al 100% por ejemplo de sus CTS, es el 35% para su pago de sus horas de clase. Es un tema fundamental en el país y lo estamos trabajando desde la bancada. Reactivar a las bases del partido, pero creo que hemos avanzado bastante. Nuestra meta obviamente tiene que ser en el 2026. Que nuestro partido se fortalezca y lleguemos pues con otros aires al 2026. Y con mucha alegría veo la participación de los corregionarios de todo el país. De las provincias.